¡Mauri! ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Yo antes de ahí compré una bebida y le dimos una botella al cine Me llaman para pasar para dos Y le dimos dos Esa y otra no ¿Está? Ok Ahí agasta la botella ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¡Ah! ¡Madre! ¡Anda feliz! ¡Viene llegando el viejo Pascuero! ¡Ah! Oye Pollo, mira el viejo Pascuero Oye, mira ¡Oye! ¡Pollo! ¡El viejo Pascuero! ¡Qué feliz novio! Pascuero, Pascuero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El viejo Pascuero! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Terminó la canción! ¡Mabri! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ven! ¿Venía el conejo o...? ¡Vengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venía el conejo! ¿Quién? ¿Venía el conejo? ¿Quién? ¿Quién venía con eso? ¡Jajaja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Quién venía con eso? ¿Quién venía con eso? ¡Pasame eso! ¡Pasame eso! ¡Pasame eso! ¡Pasame eso! ¡Pasame eso! ¡Pasame! ¡Mira! ¡O no puede pasar! ¡Ven! ¡Por ahí! ¡Por ahí! Por ahí abajo, mira, por ahí. Aquí, guaui. I like the roses. Mira.